Como me volvieron a preguntar por Ruggero Pascualini, vamos a usar un poco la tabla, porque yo la verdad es que no conozco nada de la vida de él. Voy a sacar el vaso, ¿verdad? El paso tomo un poquito. Lo único que me habían dicho es que estaba con Candemorphese, que terminaron y que terminaron mal. Lo que salían las cartas, yo no, más de eso no sé. Entonces vamos a preguntar. Ruggero y Candemorphese, ¿fueron novios? Dice que sí. Bueno. Ruggero y Candemorphese, ¿son novios ahora? No, dice que no. En la relación de Ruggero y Candemorphese, ¿hubo violencia física o verbal? Un tímido, sí, les. May, diría. En la relación de ella, ¿él le fue infiel a Morpheese? ¿El Ruggero le fue infiel a Morpheese? Uf, sí. Guau. Bueno, gracias. Ruggero Pascualini, de Fuenfiel, con Carol Sevilla. Bueno, a ver, vamos a preguntar si Candemorphese le fue infiel. A Candemorphese. Bueno, a ver, vamos a preguntar si fueron novios, aunque sea. Ruggero y Carol Sevilla, ¿fueron novios? Bueno, y vamos a preguntar si Candemorphese le fue infiel a Ruggero Pascualini. ¿Candemorphese le fue infiel a Ruggero? También. Guau. Porque la vez pasada me había salido que él, no de ella. Y creo que me habían preguntado si le había sido infiel con cachete Sierra, que no sé ni quién es. A ver, Candemorphese, ¿le fue infiel a Ruggero con cachete Sierra? Bueno, dice que no. Listo. Ruggero Pascualini, ¿está en una relación ahora? No, 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 no. En esta relación, ¿él es fiel a su novia? Parece que sí. Gente, yo no sé nada de esto, así que... Vamos a preguntar acá. Acá no hay tantas. Hay amigos, pareja potencial, interés... Bueno, más o menos, habría que buscar otras tablas, tengo que imprimir otras, no... Hay más, pero no las tengo. Ruggero, ¿qué relación tuvo con Carol Sevilla? Me está señalando pareja potencial. Bueno. Muy bien. Y Ruggero, ¿qué relación tuvo con Candemorphese? Amor condicional. Amor condicional. Bueno. Eso es lo que salió para con el péndulo. Ahora vamos a ver qué... Qué tip, cómo está hoy. Bueno, esto es para completar lo de Ruggero Pascualini. Que la verdad que me estoy enterando de todo esto ahora. Por ustedes, yo ni sé qué preguntar realmente. Y ahora me habían preguntado por... Dejar el papá, el péndulo. Por su... Creo que por su pareja actual. Vamos a ver lo que sale, que es lo que quieren contar las cartas. No creo que llegó Pascualini. A ver. Bueno, aparentemente... Parece que... Yo la verdad que no sé cómo es su relación. Pareciera una relación de... Que está bien. Me está contando también un poco de otras cosas. De peleas que hubieron en la relación anterior. No sé cómo sea. También de... De engaños, por ahí de dolor. De irse de una relación... Por una traición. Pero en lo que sí veo que es... Que tiene trabajo. O sea... Suerte en el trabajo. No sé. Se dedica a la actuación. Muchas ilusiones. Por ahí está en un momento introspectivo. Pero bueno. Es alguien que sabe hacer de todo. O sea, si actúa, actúa. Si canta. Si creen que cantar, va a cantar. Creo que debe tener proyectos también en el exterior. Puede ser que esté viajando. Sí veo que hay una persona. Y en cierto aspecto puede ser que a veces esté preocupado. No, doy nada de noche. Pero no sé. La verdad es que no sé qué es lo que le pasa a él. No sé nada. Acá me muestran unos pedacitos de su vida. Sí, veo que se sintió traicionado y con conflictos internos. Puede ser que haya también firmado algún contrato. Seguro que debe estar haciendo cosas en el exterior seguro. O yendo y viniendo mínimamente. Bueno, acá está como... Está en pareja, sí. Pero como... Por ahí un poquito... Cerradito. No por ahí todo... Todo lo abierto que debería estar en una relación, ¿no? A ver. Sí, proyecto. Yo creo que sí. Vuelvo a decir que está viajando. Igualmente, aunque él esté en pareja, yo pienso que él es joven. Y que probablemente sea una persona que... Que no esté todavía listo para estar por ahí... Todo el tiempo en pareja. Bueno, yo digo que por ahí es un espíritu libre. Le está un tiempo con alguien. Le puede estar un tiempo con otra. Un poco un espíritu libre, no sé. Sí, vuelvo a confirmar que viaja. Que está haciendo cosas. Que seguramente hará cosas para la televisión y para internet. Puede ser que esté cansado. Aunque es una persona de energía, sí. Se ve que está viajando mucho. Y estoy mirando un poquito más para adelante. Sí, le sale más trabajo, alegría, comienzos. También no solamente de trabajo, sino también en la parte económica muy bien. Y también no le sale mal en el amor. Ojo. Le sale bien. Más adelante le sale mejor en el amor. Digamos que ahora. No sé con quién está de novio, la verdad. No tengo idea. Vamos a preguntar un poquito con las mayores. Me habla más de trabajo que la verdad que de amor. Más adelante sí me habla más de amor por ahí. Me habla... Bueno, acá le habla un poco de un desengaño o de algún dolor de eso. Sí. Obviamente hay mujeres alrededor de él. Sí, también que es un espíritu libre, pero... No sé si está preparado para estar en una relación muy seria. Puede estar bien un tiempo, después irse y con otra. Digamos lo estándar para hoy en día. Vamos a ver qué me cuenta. Pero sí de trabajo, de mucho trabajo, de muchos proyectos. Y también de mucho viaje. Por ahí también en cansancio físico tengo. A ver qué me dicen las mayores. Vamos a ver más o menos un poquito de lo mismo, de lo que pasó. Si está con alguien está... Aparentemente está bien, pero me voy a salir el loco. Por ahora está con alguien. Por ahora sí. Puede ser que esté un poco estable por ahora. Pero no deja de ser el loco. El loco es una persona que no se compromete mucho. Se compromete hasta ahí un tiempo. Que le va a ir bien, le va a ir bien. Está el sol con el mundo. O sea, le vienen éxitos. Pero puede ser que ahora sí esté con alguien. Así, digamos, bastante estable para el loco. Pero bueno, veremos más adelante qué pasa. A Rullero. Pero recalco que trabajar en el trabajo, excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!